La vida y el triste final de Marianela González. Marianela González Álvarez nació en Caracas, Venezuela, el 23 de julio de 1978. Marianela es una modelo y actriz de televisión que ha participado en diversas series de televisión y telenovelas, de la cadena Radio Caracas Televisión. Varias de ellas junto al actor y modelo Hugo Vázquez. Hija menor de María del Carmen Álvarez y José Rafael González. Su madre es de Asturias, España, y a pesar de su nacimiento en Venezuela, pasó parte de su infancia en Asturias, facilitado porque su padre era ingeniero de vuelo de la aerolínea Viasa. María Elena estudió tres semestres de publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, IUNP, en Caracas. Al darse cuenta de que su vocación y talento estaba orientado al arte escénico, dejó sus estudios. Con 33 años de vida y 13 de ellos dedicados a la actuación, María Elena González Álvarez recuerda a Coñan Lloranza que a sus 19 años tuvo la primera incursión en la televisión venezolana, en la serie juvenil La Calle de los Sueños. La telenovela La Traicionera le dio el chance de estrenarse por lo alto como actriz en Colombia. Y este nuevo reto la hace muy feliz. No solo está en el horario prime, sino que además le da vida a Renata, la protagonista de una historia de venganza y odio. Antes de graduarse, se arriesgó a viajar a Japón, donde trabajó como modelo. Esta experiencia la enriqueció, pero le hicieron falta los familiares y sus vacaciones en España en casa de sus abuelos. Justo allá se volvió a encontrar con José Enrique, su amigo de la infancia, y el flechazo fue inmediato. La relación duró más de cuatro años, hasta que la distancia la agotó. Esta vez dejó a su novio, lleva tres años con él, en Caracas, y ya está preparada para capotear la distancia. Comple un año en Colombia, y si el destino lo decide pronto, su amor vendrá a visitarla. Marianela viene de una familia muy tradicional, y su belleza es una mezcla de dos culturas. Su mamá y la familia, que está en España, mientras que su padre es de Venezuela. Además, tiene una hermana mayor, con la que, confiesa, peleaba cuando eran jóvenes, pero que ahora son buenas amigas. Ella estaba en la película Mi gorda bella. Mi gorda bella es una telenovela venezolana, producida y transmitida por el canal desaparecido RCTV, entre los años 2002 y 2003. Es una historia original de Carolina Espada, escrita por Rosana Negrín. Está protagonizada por Natalia Streignard, y Juan Pablo Rava, con las participaciones antagónicas de Gilda Abrahams, Félix Loreto, Marcos Moreno, Luciano D'Alessandro, Ailín Celeste, y Norquís Batista. Además, cuenta con las participaciones estelares de Se estrenó el 20 de noviembre de 2002, pero estuvo en receso en diciembre de 2002, debido al conflicto que existía en Venezuela, denominado Paro Nacional. Tras el receso, retomó el aire a finales de febrero de 2003, con especiales de resúmenes a las 8 de la noche. Finalizó el 26 de septiembre del año 2003. Mi Borda Bella cuenta la historia de Valentina Villanueva Land, Natalia Strengard, y una joven dulce y agradable, pero con graves problemas de sobrepeso, quien se enfrentará a grandes obstáculos para alcanzar su felicidad. Su historia se remonta a aproximadamente 25 años atrás. Su familia era entonces una de las más importantes y distinguidas de Caracas, y estaba conformada por sus padres, Luis Felipe Villanueva, y su esposa, la famosa cantante, Eva Land de Villanueva, Mimi Lazo, su tío paterno, Juan Ángel Villanueva, Flavio Caballero, y su tío abuelo, Don Segundo Villanueva, Carlos Márquez. Juan Ángel, que entonces ya estaba comprometido con camelia en la muñeca Rivero, Belén Marrero, ahijada de Don Segundo, y miembro de una también acaudalada y distinguida familia, se encontró en una playa a una hermosa joven que se presentó como Olimpia Mercouri, Hilda Abraham, y le explicó que acababa de sobrevivir a un horrible naufragio donde habían muerto sus padres, dos ciudadanos griegos. Juan Ángel quedó deslumbrado por la belleza de Olimpia, y al poco tiempo se casó con ella tras romper su compromiso, y la llevó a vivir a la mansión familiar. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Marianela González. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!